El silencio y la sonrisa son dos armas poderosas. La sonrisa resuelve problemas, el silencio los evita. Arrancamos el programa hoy con la semblanza de esa mujer especial que nosotros tratamos siempre, o también hombres, le estamos dando espacio a los hombres también, de que nosotros conocer y saber su trayectoria, sus logros. Y hoy me acompañan a Gladys Ramírez, ella es licenciada en nutrición y también una gran atleta multidisciplinaria. Y vamos a ver de qué se trata. Y Ani, yo quiero que me cuente, bueno, bienvenida primeramente, gracias porque ella ya nos ha colaborado en nuestra sección de ejercicios, pero es interesante conocer tu trayectoria. Bueno, ¿cómo te decidiste estudiar nutrición para empezar? Bueno, primero, gracias por la invitación, estoy muy contenta de compartir ciertas cosas que me han llenado de satisfacción, ¿verdad? Para comenzar, estudié nutrición porque siempre me gustó una rama de medicina. Y realmente siento que la nutrición es la base para mantener una salud, entonces me llamó mucho la atención. Además, que como siempre me gustaron los deportes, entonces está bien relacionado con eso. Perfecto. ¿Qué deportes has, bueno, cuáles han sido los deportes preferidos tuyos? He practicado varios deportes realmente, pero los que más he preferido, practiqué mucho el ciclismo de montaña, caminata también en montañas, body fitness y fitness, también practiqué esgrima, fútbol y ahorita más que todo estoy practicando trail runner. Bueno, ¿de qué se trata? Más que todo, bueno, actualmente se trata de correr campo traviesa o hacer volcanes, correr montañas. Aquí en Centroamérica y en varios países está bien popular eso. Se trata de correr ríos, milpas, subir cerros, bajar barrancos, o sea, de todo. ¿Como este tipo de fotografía? Esa es en Ilamatapec. Acá en Santa Ana. Igualmente. Acá es en Comasagua, fue una ultra, ultra maratón, fueron 50 kilómetros, gracias a Dios gané el primer lugar. Acá la hondureña, mi compañera de segundo lugar y la tercera de El Salvador también. Estos fueron mis inicios del fitness. Acá fue mi primera competencia de fitness. Realmente... Esto se requiere de mucha disciplina. Bastante disciplina con la alimentación. Acá estos son campeonatos nacionales. Realmente yo tuve la oportunidad de participar en fitness, que es atlético de coreografía. Y después me quedé participando en body fitness, que es más que todo bikini. Fui a competir a Guatemala, con el equipo de El Salvador. A Guatemala, Costa Rica, y gracias a Dios tengo dos oros centroamericanos. Uno fue en Guatemala y el otro fue en Costa Rica en el 2013. Acá fueron en unos Panamericanos, Centroamérica y el Caribe. Y quedé en quinto lugar de como 20 participantes. Excelente. ¿Y qué es lo que se mide? Más que todo, además de la simetría, el corte muscular, la armonía, también, bueno, básicamente uno tiene que tener bajo nivel de grasa y desarrollo muscular. Y también se hace como una pasarela, donde uno muestra sus músculos, con las poses reglamentarias, y también la caminata. Porque tiene que ser uno siempre femenina, mantener musculación, pero siendo femenina. Ahora, esa etapa ya pasó, pero tú entrenas. Es decir, todos los conocimientos que adquiriste, más los conocimientos de nutrición que tienes, te hace realmente una gran entrenadora personal. Así es. Ya tengo siete años de dedicarme al entrenamiento personal y lo he unido con la nutrición. Entonces a mis clientes les doy el servicio de nutrición y de entrenamiento. Así que todo esto me ayuda, porque como también he practicado varios deportes, los asesoro para los deportes que quieran practicar. Bueno, y volviéndolo a las carreras, que también ahora tú lo haces. Es decir, ¿te gusta competir en las maratones? Me gusta, me gusta competir mucho. Más que todo, montaña. Calle no me gusta tanto, montaña me encanta por la naturaleza. Pero sí, son trayectorias, por ejemplo, en esas 50 kilómetros me tardé 7 horas 54. ¿7 horas? 7 horas 54. ¿Y cómo logras alcanzar? O sea, ¿qué es lo que necesitas para poder durar tanto tiempo corriendo? Bueno, además del entrenamiento, que tiene que ser ordenado varias semanas haciendo fondos de montaña. Fondo son salidas largas, pues, o sea, se corren ciertas distancias largas y va uno aumentando. También la alimentación, más que todo el descanso, o sea, todo tiene que ver. Pero con respecto a los entrenamientos, uno tiene que hacer montaña, porque eso es lo que se corre. Corriendo calle no podría ser este tipo de carreras. Queda a la mitad de la montaña. Queda a la mitad y como pasamos ríos, o sea, pasamos de todo, andamos en lo más agreste. Entonces, sí, es algo demandante, es un deporte de resistencia. Excelente. Y ahí tú, ¿el de 50 kilómetros es donde ganaste la medalla? Primer lugar, sí. Primer lugar. A nivel nacional. Es centroamericano, se puede decir, porque vinieron varias guatemaltecas, participó una hondureña, participaron varias de otras nacionalidades. ¿Y en este caso está el primero, el segundo? El segundo. El tercero no estaba para la premiación. Pero eso fue también una carrera de montaña. Ahí fue en la UTAP, en Atiquizaya. Fueron 30 kilómetros, 33 kilómetros. Bueno, ¿esa es la otra premiación? Esa es la de Comasagua. ¿La de los 50? Sí, la de este último año, porque también estuve en primer lugar de 21, pero en el 2014. Y así ha ido aumentando el kilometraje. Y para poder entrenar esto, ¿tienes un grupo de amigos que se apoyan? ¿O es un deporte individual? ¿Cómo se hace? Bueno, básicamente, yo pertenezco a los Trail Runners El Salvador. Este es un equipo que corre montaña. Ellos se reúnen martes, jueves y sábado para correr. Y hay tres niveles. Principiantes, intermedios, avanzados. Y ahí es donde uno se apega dependiendo el nivel que tenga y así comienza a correr. Y eso de las carreras que están tan de moda en El Salvador, pero de calle. Aquí literalmente es donde todo el mundo se apunta y vemos que a cada rato hay, sobre todo, al beneficio de algo en específico. ¿Así se empieza o no? Claro. La pasión por correr. De hecho, yo a todos los que entreno, yo les motivo para que hagan su carrera. Y lo digo, no, este mes nos vamos a inscribir a la de tres kilómetros, a la de cinco kilómetros. O sea, los voy motivando para que vayan también practicando un deporte, porque está comprobado que las personas que solo van al gimnasio, así como que obligadas, no es lo mismo para alguien que se enamora de un deporte y eso sí le ayuda a mantener la condición física. Entonces, es buenísimo comenzar poquito a poco para no irse lesionando. Porque muchos comienzan y muy impetuosos y terminan lastimándose. Y eso, entonces después se tienen que salir. Después se... Por las lesiones. Sí, se salen por las lesiones meses, incluso años. Entonces... ¿Y qué es lo que se necesita para tener cuidado? Es decir, buenos zapatos, hacer un calentamiento previo. Sí, realmente buen calzado, ir aumentando paulatinamente el tiempo o la cantidad de kilómetros. También, siempre es bueno asesorarse de alguien que sea un entrenador. Hay muchos entrenadores incluso de carreras ahora, para correr. Para que te lleven el tiempo y te vayan midiendo. Ajá, y que vayan dosificando eso, ¿verdad? Entonces, es importante informarse. Informarse primero. Y con los del entrenador, porque yo te veía también en el gimnasio que yo asistía antes, haciendo spinning. Para ti, spinning ha de ser visible, agarrar esa bicicleta. Como operadora de spinning. Sí, practiqué varios años ciclismo. Sí. Entonces, el spinning viene a complementar, pues. Entonces, me gusta. Yo practico actualmente, porque la corrida es más que todos los fines de semana. Y puede que sea martes. Unas dos veces por semana. Tres veces por semana hago spinning, hago yoga, también hago baile y pesas. Entonces, es como bien variado mi semana. Y el nutricionista, que se debe cuidar toda la alimentación. Bueno, la idea es que tal vez no entreno tanto como otros corredores, porque ellos corren a diario. Pero sí combino diferentes clases de deportes. Sí. Entonces, eso como que me ayuda y me complementa para rendir mejor. Bueno, te felicito, Ana. Gracias. Que sigas cosechando esas medallas para nuestro país. Entonces, te contacto para las que están interesadas en que las entrenes. Bueno, más que todo, yo entreno a las personas en el Valley Sports Center. Y mi correo es aneta, doble N, T-H-A, 3679, arroba hotmail.com. O me pueden buscar en Facebook como Ana Gladys Ramírez. Y ahí yo también contesto los mensajes. Excelente. Te felicito. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, que sea ella motivo de que nosotros también nos pongamos las pilas. Cuidamos de nuestra salud, de nuestra nutrición. No tanto para concursar o ganar medallas, pero también para llevar una vida activa y saludable. Gracias, Anita. Nuevamente nos vamos a una pausa.